Cuba Información Una satisfacción plena, ya que han sido 10 años de muchos recorridos, de muchas dificultades, de mucho crecimiento, pero bueno, ya estamos fortalecidas y enriquecidas en el convivir y en el estar aquí en esta ciudad. Yo como cubana, para mí ha sido un orgullo y para mí un gran honor al mismo tiempo encontrarme aquí en el País Vasco, encontrarme aquí en el País Vasco porque el País Vasco tiene con nuestro país una historia, una historia muy, pero muy de atrás, muy de presente y yo sé que todavía queda de mucho de futuro. En los inicios de la creación de la Asociación Sierra Maestra, bueno, eso fue el resultado de un proceso de trabajo que veníamos teniendo ya algunos cubanos y cubanos y que estábamos trabajando junto con la solidaridad y que realmente teníamos la inquietud de tener algún tipo de grupo, de colectivo, de asociación que tuviera entidad propia como de cubanos nada más. Me siento orgullosa de ser partícipe o socia de una asociación que ha comenzado totalmente en un cero, que solamente quería presentar algo de cultura, de bailes, de danza. He sido partícipe de Cuba Información. Realmente yo le agradezco a Euskadi Cuba, a Mujeres del Mundo. Inicialmente, bueno, pues nosotros pedimos opiniones y pedimos ayuda a muchos colectivos de solidaridad, especialmente Euskadi Cuba, muchos partidos políticos y apostamos por crear nuestra asociación. Lo principal de todos estos 10 años es haberse podido mantener contra y contra a tantos, tantos, tantos obstáculos, pero además mantenerse para la defensa de Cuba. Son 10 años que depararán nuevos y mayores retos a la hora de estrechar aún más la convivencia y la solidaridad entre los cubanos residentes acá y los lugareños del País Vasco, a través de la música, el deporte, la gastronomía, los proyectos sociales y de género y la interculturalidad de nuestros pueblos y naciones. Queremos aprovechar la cobertura de este evento para hacer un reclamo al levantamiento económico, comercial y financiero contra nuestro país impuesto por los Estados Unidos. Queremos destacar que nunca imaginaron el nivel de resistencia que tendría el pueblo cubano gracias a nuestra fortaleza, a nuestro sentimiento patriótico. Yo pienso que es un gran logro que hasta el momento la asociación se haya mantenido en pie, haya crecido en membresía, en desarrollar lo que es su identidad propia como asociación, pero además se están llevando a cabo proyectos de sensibilización y proyectos de género. Vamos a celebrar porque ya nosotros somos parte de Bilbao, nosotros somos parte de los calerrías, que hemos dicho basta, pero hemos echado a andar. Un poco la experiencia que hemos adquirido también por estos compañeros de Euskadi Cuba, afianzarnos como ciudadanos diversos aquí en Bilbao y también visibilizar nuestra cultura cubana, que es un legado que nos ha dejado la revolución cubana y nuestro comandante Fidel Castro.